Este es el segundo cultivo de esta familia, que intentamos también tener cultivo intensivo como el tomate. Pero también acá no pudimos entender cómo se hace el control de la mosca, no lo pudimos hacer. La pregunta es si uno insiste con esto o se olvida de cultivo intensivo. Acá están los pimientos, que también están, también, 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 y acá, acá, el famoso Wamsi, que es el poroto wichí y el cultivo del principal producto de alimentos, que es el maíz. ¿Qué es lo que se llama Luis Félix? Bueno, bien, bien atento, vamos a tener capacitación. ¿Buen día? Buen día, sí, vos. ¿Su nombre es? Luis Félix. Luis, don Luis, ¿y su nombre? Sirriaco Rubén. Don Rubén. A ver, ¿qué le parece esto, don Luis? Cuéntame, ¿qué piensa de esto? Mire, lo que no estamos pensando es que el maíz que se siembra aquí sale bien, igual que el zapallo, anco también. Ahí tiene, tiene, ahí en el medio del maizal todo tiene, ¿no? Y esta es su segunda cosecha, ¿no es cierto? Sí, segunda cosecha. Bueno, ¿qué es lo que piensa? A ver, ¿qué decía? Y bueno, lo que nosotros pensamos es seguir, no, como dicen, no hay que bajar los brazos, seguir trabajando, porque todavía uno tiene fuerza y uno tiene que pensar que hay que seguir, y si nos apoya el amigo, sí, bueno, vamos a seguir haciendo. No esperamos, porque cuando viene, él ve que sí, se hace algo. No, vamos a esperar que él viene y siembre y se va, no. Nosotros nos explica cómo tenemos que así, tenemos que seguir lo que él nos enseña. Ah, bueno, vamos a ver, bueno, gracias. Y Rubén, ¿qué pensás vos para adelante, hacia el futuro? ¿Qué pensás? Bueno, eso estamos intentando, que esto es una escuela. ¿Es? Gracias, Rubén.